Este día podría ser recordado por una trágica noticia en Estados Unidos, pues se reporta que hace unas horas, una escuela primaria de San Bernardino, California, fue el escenario de un tiroteo. Al parecer el suceso fue alrededor de las 10 y media de la mañana hora local, en la escuela elemental North Park, ubicada en el 5378 de la calle Nortache. Al llegar la policía, ya habían heridos en el momento. El caso se cataloga como un homicidio, suicidio. Conforme salían más datos, la policía daba a conocer lo sucedido por Twitter. El hombre causante de las acciones, no ha sido revelada su identidad, pero ha sido abatido, según declaraciones horas después, por parte de la policía. Se suicidó tras balear a un adulto que se cree profesora, y a dos niños con heridas graves, siendo llevados al hospital. Pero causó la muerte de otras cuatro más. Esta persona se registró como visitante, sin mostrar arma alguna, la cual usó al llegar a un salón de clases. La ciudad ya fue testigo meses atrás, de otra masacre por influencias islámicas, dejando 14 personas muertas y otras 22 resultaron heridas. Pero se descarta que en esta ocasión, sea con las mismas intenciones terroristas. Es lamentable este tipo de situaciones, pero siendo el lugar de los hechos Estados Unidos, es algo que cada vez más vemos seguido. Son muchas las preguntas sobre esta noticia, como quién lo causó, y el por qué lo hizo, pero que en horas, incluso días saldrán a la luz.